¿Qué es el aumento del presupuesto a la Junta Central Electoral de 2.000 millones adicionales? Es definitivamente la noticia más importante con respecto a las elecciones del 2024. ¿Por qué? Porque las elecciones del 2024 se llevan a cabo cinco meses después de iniciado el año. De manera que todo el trabajo de preparación y gastos y organización de esas elecciones ocurre en el 2023. Entonces es lo más importante del punto de vista político-electoral. Pero desde el punto de vista político, lo más importante fue la visita que hiciera Hipólito Mejía a Danilo Medina. Bueno, unas relaciones políticas, únicamente políticas, de dos personas dominicanas que se han enfrentado más de una vez en elecciones. Danilo y Hipólito se enfrentaron en el 2000. Ganó Hipólito, perdió Danilo y Balaguer. Se enfrentaron en el 2016. En el 12, ganó Danilo. En el 16 no fue Hipólito, sino Luis ya. Pero Hipólito era el líder del partido. Esa reunión no es verdad que fue para con motivo del inicio del año. Es el motivo que se puso. Para entender eso, nosotros quisiéramos darle unos datos, sobre todo a la clase política que hace ejercicio de la política todos los días. Miren, el gobierno de Abinader tiene en el ejercicio del poder, hoy, 4 de enero del 2023, 23, el año que viene de elecciones, tiene 871 días, ejerciendo el poder. Para el 16 de mayo, que no va a ser el 16, sino el domingo siguiente, pero para el 16 de mayo restan 498 días y para el 16 de agosto, fecha en que Luis Abinader termina su primer periodo presidencial y tomar posesión y tomar posesión, el que gane, les restan 590 días. Es decir, ahí están entre 590 y 498, están los tres meses de transición, 92 días de transición. Pues resulta que las cosas hay que comenzar a hacerlas y ya se vislumbra un panorama diferente al 2020. ¿En qué se diferencia? Muy sencillo. Todo, toda la oposición se unió contra el PLD, pero aún así, el PLD en el poder, con Danilo dirigiendo el gobierno y a su candidato, que era Gonzalo Castillo, le hubiera resultado muy difícil a la oposición unida ganar. Entonces, viene y Leonel le quita a la naranja un gajito, que es divida al PLD. Ya, y eso produce el triunfo del PLD en primera vuelta, porque es que hubo doble razón. Una, la división del PLD, dos, una división de mucho peso, que fue el presidente del partido, presidente de 12 años, que se va. Pero además, le propicia no solamente el triunfo, sino el triunfo en primera vuelta. ¿Qué pasa ahora? Que tomando eso, no, pero va a pasar lo mismo. No, porque Leonel Fernández esta vez va a ser el primer contendor del PRM y de Abinader. Vamos a ver con unos indicadores que, aunque quizás no sean suficientes para que Leonel Fernández quede en primer lugar o, en segundo lugar, va a tener una votación importante que lo va a colocar dentro de los tres candidatos que van a discutir en una segunda vuelta. Bien, en esa segunda vuelta, ¿qué puede pasar? Que el PRM o se va aliado, necesita un aliado para ganar en segunda vuelta. ¿Cuál puede ser? ¿Leonel Fernández o el PRD o el PLD? Ayer, Marino Mendoza dice que hay una cuarta fuerza, que es el PRD. Yo creo que sí, que es una cuarta fuerza, pero no va a ser lo suficiente para que esa cuarta fuerza decida sumándose al que quede en segundo y tercer lugar. Miren, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros vemos es que Hipólito Mejía, que es un tigre de la política, ustedes no recuerdan que cuando Hipólito ganó, no ganó en primera vuelta, y que Danilo y Balaguer, para evitar el país, un problema, los reconocieron, con una pequeña diferencia por debajo del 50. Sabiendo Hipólito que él no estaba gobernando, ganando en una primera vuelta, arrancó para donde Balaguer, y inició unas relaciones que él decía, estoy amarrando la chiva. Pues esa visita de Hipólito Mejía no es la visita de Luis, porque a Luis le resultaría cuesta arriba coger para donde Danilo, buscar una alianza en segunda vuelta, porque Danilo va a decir, muy bien, pero yo no creo en la independencia del Ministerio Público, pero Hipólito sí lo puede decir, no, 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 aquí lo que hay es que evitar que gane Leónel. Vamos, entonces, la razón que yo veo en esa visita es el inicio de una serie de contactos bajo la excusa de que el principio del año, bonita razón para convencer a Danilo de que su aliado natural puede ser el gobierno y no Leónel. Eso es lo que nosotros creemos. puede ser que ocurra que Leónel y el PLD se pongan de acuerdo, pero yo pregunto si no se pusieron de acuerdo desde aquella famosa reunión de Juan Dolio en que Leónel se vio obligado a apoyar y de ahí en adelante Leónel se ha quejado de que él era el candidato natural del PLD y que no lo aceptaron y que lo traicionaron. No creo que eso puede borrarse. Yo no veo tan cerca esa alianza de nuevo o esa reunificación porque ¿cuáles son las condiciones? ¿Una alianza electoral entre fuerzas del pueblo y PLD o una reunificación del PLD con todas las condiciones anteriores? Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que esa reunión fue el primer contacto electoral buscando el apoyo y unas relaciones cordiales entre el PRM y el PLD en el caso de una segunda vuelta. Pero esos acuerdos son de segunda vuelta porque la primera es que los tres se van a buscar la mayoría. Puede que el PLD quede en primer lugar, puede que el PRD quede en primer lugar, puede que el PRM también quede en segundo lugar, no necesariamente queda el gobierno en primer lugar, todo puede ocurrir. Pero hay un sector del gobierno que piensa que le va a resultar fácil ganar en primera vuelta. Yo creo que la visita fue inteligente. Hipólito sabe dónde están las cosas importantes y se va a iniciar ese proceso. Ahora vienen muchas mediciones, muchas encuestas, muchas cosas. Pero como comenzamos a decir, señores, faltan 498 días, más de un año para las elecciones. pero las elecciones no se deciden en mayo del 24, se van decidiendo en el curso del 23. ¿Cómo tuve la cosa? Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que usted ha planteado. Es verdad que Hipólito Mejía es uno de los políticos más sagaces que tenemos aquí, aunque puede que no lo aparente por el estilo chavacano que él maneja y en el que él se siente cómodo. La visita es inteligente. Yo supongo que Hipólito tiene los números que le dicen a él que el PRM necesitará alianza porque de lo contrario no se justificaría ese esfuerzo que él está haciendo. Él no está escondiendo lo que él busca porque ya lo anunció y él planteó creo que se puede dar una alianza con el PLD y este paso que él ha dado la gente lo interpreta en ese mismo sentido. Ahora yo pregunto ¿realmente se puede dar eso? ¿se puede dar eso? Yo creo que si el PLD da ese paso queda liquidado como organización de la oposición y eso significaría un gran factor a favor de Leónel Fernández si da qué paso si pacta con el PRM pero acuérdate que el pacto es segunda vuelta en la primera vuelta se van a enfrentar ahora hay una decisión que se debe tomar antes de las elecciones presidenciales ¿qué va a pasar con las municipales que se celebran antes? Con dos partidos que no tienen mucho que buscar en esa en esa en esa contienda y que va a marcar las elecciones presidenciales de una forma importante porque la gente va a tomar eso como referencia ninguno de los dos partidos por separado puede tener un buen desempeño en esas elecciones ni fuerza del pueblo ni PLD ¿qué van a hacer? yo me pregunto ¿qué van a hacer? están obligados a sentarse a conversar es que tú has tocado un punto que yo no tomo en cuenta no son dos vueltas son tres vueltas las municipales y las municipales son un indicador no es una vuelta pero es un indicador más importante que la misma primera vuelta porque si si el PRM arrasa con todos los con todos los indicativos entonces la gente dice no pero ya ellos van a arrasar en mayo en las presidenciales claro que sí es así y yo creo que está bien posicionado ahora mismo para conseguir esos resultados el PRM tiene un problema bueno Luis es un gran activo y es el político ahora mismo más popular con mayor la gente lo valora bien y entiende que ha tenido un buen desempeño en el ejercicio del gobierno pero el PRM es una estructura débil además tiene limitantes para concertar alianzas tú dices que el presidente es más grande que el partido sí pero claro por mucho por mucho y eso es lo que yo creo que percibe Hipólito y que él quiere de alguna forma solucionar entonces es un asunto que yo creo yo decía que el PRM tiene una limitante para concertar alianzas y es que su discurso moralista le impide acercarse a cierta fuerza que de alguna forma repudió durante todos estos años de lucha contra la corrupción es una limitante para usted hacer arreglo yo venía escuchando unos comentarios sobre esa visita de gente que yo sé que están vinculadas al PRM y dicen esto está desconcertando a la gente porque cuál es el mensaje que se está mandando por un lado hay una lucha contra la corrupción y ahora como que como que eso es un paso atrás que se está dando ese efecto se produce y eso no creo que beneficie mucho al gobierno debilita un poco su discurso anticorrupción y por el otro lado para el PLD ese acercamiento ese tuteo con Hipólito que desde ya yo creo que Hipólito está ganando con eso solo con ese encuentro mucha gente no lo ve así pero yo creo que yo creo que gana eso al PLD no le conviene porque de alguna forma centra la atención en Danilo Medina y el candidato no es Danilo Medina es Abel Martínez ese es otro factor que también el PLD debe poner sobre la mesa cuando analice la forma en que se debe mover en el escenario político si porque tuvimos una experiencia en el 12 de que la gente de Hipólito enfiló sus cañones contra Leónel Fernández y el candidato era Danilo Medina y puede ocurrir algo parecido es decir que tú no puedes ni hacer resaltar a alguien que no es el candidato pero no olvidate que es a tu candidato que tú tienes que hacer grande exactamente es así esto es complicado usted se acuerda en las elecciones del 2012 y lo que pasó con Miguel Vargas yo creo que esa es una lección que Hipólito aprendió porque a Miguel Vargas en un momento en el que Hipólito estaba muy alto porque arrancó en muy buena posición y entendió ese grupo entendió que no necesitaba a Miguel Vargas y resulta que después entonces hubo que ir a tocar esa puerta y Miguel Vargas le dijo que no y ese fue un factor que gravitó muy negativamente en esa parte que Hipólito está percibiendo y que él dice ese es un asunto que nosotros no podemos descuidar el tema de las alianzas porque es difícil ganar en una primera vuelta es muy difícil hay que necesariamente la clave está en concertar usted sabe por qué ganó Lula las elecciones no sólo que Lula era un hombre que y después de haber hecho una buena gestión ganó porque supo concertar una gran alianza Lula es un gran negociador creó una alianza integrada por un montón de partidos políticos hoy en día esa es la clave se impone aquel que sabe sumar sectores eso fue lo que hizo Petro también en Colombia si usted ve los triunfos recientes en las elecciones esa es una clave me refiero a las elecciones que han tenido lugar en la región y lo de Luis en el 20 y lo de Luis también aparte de la división del PLD Luis supo atraerse a distintos sectores toda la fuerza bueno vamos entonces a decir un año y pico es mucho pero puede que no sea tanto Hipólito se adelantó a comenzar a preparar el terreno vamos a una pausa vamos a ver Gracias.